Hola, soy Seba Torrico, arquero de San Lorenzo. Para el Clásico con River nos preparamos con muchas ganas. Sabemos que los Clásicos siempre son especiales y estamos metiendo una semana importante, intensa, para tratar de llegar bien al partido del sábado. A San Lorenzo lo veo que son los partidos que nos gustan jugar que creo que hay una linda oportunidad de conseguir el primer triunfo en nuestra cancha, así que lo veo con optimismo de hacer un buen partido el sábado. River es uno de los mejores equipos de Argentina, que si bien ha incorporado varios jugadores ahora, es un equipo que viene siendo muy importante en los últimos tiempos del fútbol argentino, un rival que siempre es protagonista, siempre juega en todos lados de la misma manera, así que creo que es un rival lindo para enfrentar. Con River generalmente, bueno, he enfrentado tantas veces, he tenido partidos buenos, partidos no tan buenos, pero creo que el resultado final siempre ha sido positivo, así que son partidos que a uno siempre le gusta jugar. Me acuerdo del partido de River una vez en su cancha, que le ganamos 1 a 0, cuando era el último partido nuestro del año, y veníamos de un año bastante fuerte, y ese año fue un cierre bueno de ese 2000, creo que fue 2019. Considero que River es uno de los mejores equipos de la Argentina, por lo que viene demostrando en el último tiempo, por la calidad de jugadores que tiene, así que es un rival que viene consiguiendo muchas cosas en el último tiempo. Imagino un partido con mucha intensidad, con dos equipos que vayan al frente, y sobre todo con mucha concentración para estar atento a los detalles para poder sacar un buen resultado. Nosotros estamos enfocados en nuestro presente, estamos ansiosos por conseguir el primer triunfo, y sabemos que en nuestra cancha tenemos que hacernos fuertes, y es un lindo partido para que sea el primer triunfo del campeonato. Sabemos el partido que nos enfrentamos, y más como un rival como River, creo que es el partido ideal para que San Lorenzo pueda demostrar lo que se vio en la primera parte del año, y por ahí todavía lo que no se ve en los primeros partidos del torneo, creo que puede ser un partido para iniciar la levantada. El River creo que hay que estar atento a todo el partido, concentrado, porque tiene mucho funcionamiento, tiene jerarquía individual, y bueno, yo creo que es un partido donde tenés que estar bien concentrado. El objetivo de San Lorenzo este año, para este torneo es clasificar en los primeros cuatro, y el segundo ya puede estar prendido en las Copas Internacionales, creo que esos son los dos objetivos que tenemos claro para lo que es este 2022. Mi objetivo personal es, bueno, tratar de disfrutar el día a día, y sobre todo, bueno, por ahí estar a disposición, competitivo, por ahí con los años uno siempre tiene esos desafíos, objetivos cortos, y tratar de estar a la altura de San Lorenzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!